Estimados amigos, estoy aquí en el parque Nueva Loja, cerca de KFC, y qué interesante esto, con mucha gente aquí viendo el fútbol, pantalla gigante, pantalla gigante aquí, en el lago agrio amigos, porque el sábado jugará MLE, a la tarde de la tarde, cómo la gente sale, a compartir con un frescor aquí, lógicamente es una ciudad de mucho calor, un carrocito muy rico, pero lo interesante es ver cómo, la empresa privada, no lo sé, o el municipio, pues puso aquí, una pantalla gigante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!